Hola, hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un vídeo más, y en verdad me siento privilegiado, me siento en las nubes, estoy en el momento shock de la tarde, porque estoy con Susie. Hola, ¿qué tal? Gracias en verdad por permitirme grabar, permitirme estar contigo en este canal, y sobre todo, gracias por venir a México a promocionar algo que yo amo y atesoro, que son los libros, es la poesía. Entonces, mandé a muchos de mis seguidores a que me preguntaran acerca de qué opinan de tu libro, cuáles son las dudas que les generaron para darte a ti las preguntas y hacer una entrevista concreta y más fluida, ¿vale? Muy bien. Perfecto, entonces la pregunta aquí es, ¿cómo les surgen los títulos de los poemas a Susie? Porque algo que impresiona bastante es eso, de que no me acostumbro a leer poesía, pero ves el título tanto de tus libros como de los poemas y dicen, a ver, vamos a darle una ojeada, vamos a darle una oportunidad. ¿Cómo surgen esos títulos? Es lo más difícil, a mí es lo que más me cuesta, el título, ¿no? Porque trabajar la idea, escribir el texto, me sale más, pero luego es como, ¿y ahora cómo le llamo a esto? Y siempre, pues eso, yo suelo coger, pues, lo más representativo, algo que, una idea, un concepto que pueda resumir todo lo que incluye el texto. Y luego el título del libro fue lo último que escribí de todo, cuando ya estaba el libro enviado a fábrica, cuando ya estaban ya poniéndose todo en marcha, yo no tenía título para el libro, no sabía ni cómo se iba a llamar. Y yendo para mi casa, un día andando, se me ocurrió, me vino, se me encendió la botella, como decimos allá en España, y dije, sonríe, todo va a salir mal. Sonríe, es que está alto. Y así, pues. Ah, perfecto. Fíjate que cuando empecé a leer tus textos, yo lo analicé y digo que es un tablero de ajedrez, porque tienes poemas oscuros, pero también tienes poemas claras, las piezas negras y las piezas blancas. Entonces, ¿cómo logras ser el momento de escribir, darle ese equilibrio a los versos? Que sean duros y potentes, pero al mismo tiempo esperanzadores. ¿Cómo lo logras? Pues ese equilibrio, en realidad es un desequilibrio, ¿no? Porque yo soy una persona, pues, como todos, yo creo que tenemos momentos de felicidad, momentos que estamos muy bien, pero también tenemos momentos en que estamos profundamente hundidos. Entonces, el libro este es una fotografía general durante un año de mi vida, y había momentos en los que yo estaba muy arriba, y me apetecía escribir de una manera más alegre, de una manera más distendida, más, digamos, graciosa. Y otra vez es que estaba mal y que necesitaba, pues, escribir aquello que me hacía estar mal, y fue como una terapia durante el año, pues, ir escribiendo poco a poco esos textos. Al final, el que lee ese libro, lo que está viendo es una fotografía mía de un año, pero a la vez de mi vida, porque realmente mi vida siempre ha sido así, su vida ha sido bajada, y eso es lo que refleja un poco el libro también. Es lo que te iba a comentar y me acabas de dar la respuesta. En la parte de atrás de ese libro decía, una terapia que me ayudó a salir a real, el psiquiatra que necesitaba para poder desahogarme. En este libro tuyo, ya para no repetir y no ser muy redundantes, ¿cómo consideras a la alegría y al dolor en tu vida? Porque muchos dicen que el dolor es ya una de las nuevas maravillas de este mundo moderno, y que la alegría es un complemento que siempre está, pero el dolor permanece. ¿Qué opina de eso, Subce? ¿Qué para, Subce, qué es la alegría, qué es el dolor? Yo creo que el dolor no nos gusta a nadie, no nos gusta tener época al mar, no nos gusta sentir dolor, pero yo creo que a mí el dolor en la vida me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a encontrarme a mí mismo, a saber quién soy, cuáles son mis limitaciones, y a valorar también esos momentos de felicidad que si no tienes los otros, no los valoras tanto. Y también me ha llevado a donde estoy, porque realmente en la música, tanto en la música como, yo también me dedico a ello, como en el libro, esos momentos tan malos que yo he pasado me han servido para poder escribirlos, que la gente se sienta identificado con ellos, y es lo que ha lanzado un poco mi carrera. Entonces al final digo, vale, he tenido momentos muy malos, pero quizás gracias a estos momentos malos estoy teniendo estos buenos, estoy teniendo ahora que me han venido a raíz de mi música, de mi libro, de tal, entonces, pues eso, para mí el dolor es, no me gusta, pero quizás es necesario para alcanzar la alegría plena, que es lo que todos buscamos, y que es el fin máximo que todos tenemos en la vida, es ser felices. Ah, eso es lo que te van a preguntar ahora, ¿cómo discrimina a Suze al momento de estar en su proceso creativo? Esto va para canción, esto va para libro, ¿cómo le haces? Pues es algo que al principio me costó, porque yo, como me dedicaba a la música, estaba muy acostumbrado a escribir para canciones, y las canciones quizás te limitan un poco por la duración, o porque tiene que ir todo el verso, rimado, más compacto, y cuando yo decido escribir el libro, o se me lo proponen y yo me lanzo a ello, a mí se me abre un mundo de posibilidades de decir, ahora puedo decir una idea que yo tengo, y no tengo que decirla necesariamente rimado, me puedo explayar, puedo hacer diez páginas, seguir sobre esta idea, y a veces pues se me ocurría una idea y me nacía escribirla a modo texto, y otras veces pues me nace escribirla a modo canción. Quizás cuando es una idea que quiero desarrollar más, la llevo al texto, y cuando es una idea un poco más ingeniosa o más compacta, es cuando yo la llevo a la canción, pero son compatibles. ¿Qué le gusta escribir más a Subse? ¿De amor, de desamor, de muerte, o de tu vida, tus vivencias, personas con amigos? Es una pregunta buena y difícil. Mira, entre el amor y el desamor, me gusta más escribir de desamor, a mí me gusta más el dolor, a la hora de escribir, me inspira más el dolor que la felicidad. Y el desamor es un tema que me gusta mucho tratar, porque es un tema que le viene mucho, y es un tema que me inspira mucho. Y luego, me gusta escribir de todo, no me gusta escribir siempre lo mismo, entonces a lo mejor un día me apetece escribir una canción, un texto de desamor, y al día siguiente a lo mejor me apetece escribir un texto o una canción sobre la sociedad, otro día me apetece escribir una canción, un texto de lo bien que estoy, lo feliz que estoy, y es como te he dicho antes, un poco también por momentos, pero he disfrutado cada texto, cada canción que he compuesto en mi vida, la he disfrutado casi por igual. Y una pregunta muy, muy extraña que me hicieron, y que yo en la propia formula le dije, se la tengo que hacer al sensei, si fueras un integrante en un circo, qué papel o qué rol jugarías ahí, malabarista, payaso, presentador, el mago, qué papel te gustaría hacer en un circo, si no fueras ni poeta ni cantante. Yo creo que el payaso, porque me gusta hacer reír a la gente, es que se habla muchas veces del payaso como un insulto, tú eres un payaso, y realmente ser un payaso es una profesión preciosa, es una profesión que alegra a la gente, que es muy bonita, y me gusta, yo cuando he ido al circo, porque a veces me diga, pero cuando he ido, los payasos me gustan, me hacen de reír. Y pues ya para cerrar esta hermosa entrevista, y agradecer de nueva cuenta que me hayas dado esta oportunidad, mi canal se llama Para Que Lea, entonces aquí, frente a tus seguidores, frente a mis malignos, ¿por qué deben conocer tu faceta de escritorio? ¿Para qué leer tu libro? ¿Qué van a encontrar? Bueno, para los seguidores de Para Que Lea, yo quiero decir que mi libro, yo no quiero decirte que sea ni el mejor, ni el peor, aunque sea más bueno o menos bueno, pero yo estoy seguro que una persona que lee mi libro, se va a quedar con la sensación de que ha leído algo diferente. Es lo que yo hago, tanto en la música como en los puestos, es algo que es muy difícil de encontrar en otra persona. No te estoy diciendo que sea mejor ni peor, sino que es algo muy diferente. Entonces, yo pienso que si tienes ganas de leer algo diferente, tienes ganas de algo que te sorprenda, creo que mi libro, a esa clase de gente que busca, eso les va a gustar mucho. ¿Cuál de tus canciones le dedicarías a tu libro? Carta, carta mi ansiedad. Carta mi ansiedad. Perfecto. Pues muchísimas, muchísimas gracias a Azulce por estar en este canal, muchísimas gracias a ustedes por ver, comentar, por suscribirse. Obviamente les dejo aquí abajo las redes de este hombre que todo mundo conoce, todo mundo ve, que todo mundo, pero aún así, suscríbanse, denle like, compartan este video y sobre todo, denle una oportunidad a la poesía y a las letras vivas, porque gracias a ellas seguimos en este mundo, extraño, diferente y tortuoso. Gracias a mí. Muchas gracias.